¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es la inflamación que ocurre cuando algunas bacterias llegan a los bronquios, ocasionando dolor en el pecho, tos con flema, dificultad para respirar y fiebre. Se le conoce como bronquitis aguda cuando estos síntomas aparecen después de una gripe, pero si se recibe la atención adecuada, desaparece a los pocos días. Fumar o inhalar gases de sustancias que dañan las vías respiratorias por periodos prolongados puede desencadenar una bronquitis crónica. Si es tratada a tiempo, la calidad de vida de una persona con bronquitis crónica puede mejorar, pero no se curará por completo. Por esta razón, ante los primeros síntomas de una bronquitis, es necesario acudir al médico para iniciar un tratamiento y evitar complicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!